¿Y qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, pues hoy les traigo un nuevo video de Super Megaworm Y no es Super porque yo quiera Super porque sí se llama Versus Santa 2 y no es el único juego de Super Megaworm Sino que también está el 1, el 2, pero no es Versus Santa Este es un demo, no sé si haya versiones de paga y si, pues pronto las estaré trayendo Las configuraciones son muy sencillas, muy básicas, solo lo puedes subir y bajar el volumen A los efectos y todo eso Y bueno, pues vamos a dar aquí Start y yo lo voy a dar en Continuar para que se cargue mi partida O mejor me voy a salir para enseñarles como es más o menos pues la temática del juego Le voy a dar en salir, ya salimos y le vamos a dar aquí en Time Attack Y bueno, ok, creo que no se me quita, no sé por qué se me quita mi tamañote Pero wow, somos increíblemente enormes Bueno, el juego prácticamente consiste en que, oh Dios mío, ¿desde cuándo hay tanques en esta madre? El juego prácticamente consiste pues en sobrevivir el tiempo más posible Hay dos modos de juegos, el Time Attack y el, ¿cómo se llaman? Pues lo que sería el modo normal, el modo campaña se podría decir Como pueden ver como es Versus Santa, aquí no hay personitas Hay nada más duendes, casas de jengibre, renos y muñequitos también de jengibre Como simulando a las personas Y bueno, lo que tenemos que hacer es sobrevivir el tiempo que, les digo, mayor sea posible Ahí como pueden ver mientras yo más mate gente, pues me va a ir disminuyendo Ahí ya como pueden ver ya voy 43, voy 43, ah no creo que es de, ay perdón Como es Time Attack Bueno, pues el tiempo voy a ir disminuyendo, no importa las personas que mates O bueno, tal vez sí importa el número que hagas al final, la partida al final que se acabe todo el tiempo Y bueno, pues aquí puedes obtener varias habilidades Como pueden ver yo soy muy grande Nada más que cuando empezamos en el modo campaña somos chiquitos Y como pueden ver ahí tengo un amoletito morado Ese amoletito me permite pues tener este poder especial que es infinito Y con la B pues también tengo otro poder Y así conforme tú vayas creciendo te va a dar más tamaño y más poder en el modo campaña Y tenemos que llenar la barrita verde obviamente comiendo a las personas ¿Para qué? Bueno, pues para que no nos moramos Es como la vida Moramos, moramos, perdón Y bueno, aquí hay de todo, de todo Como pueden ver ya se va a acabar el tiempo Y pa, uniga Después de que tu, este, usando de que tu worm muera Pues aquí dice el máximo de puntos que hiciste Yo hice 8500 No está nada mal Perdón, ahora lo vamos a dar en home Y como pueden ver aquí en continuo Se guarda pues la partida Tenemos que salir del, este, huevo Aquí soy pequeñito porque como les digo Depende de todos los puntos que tú vayas haciendo Ahí ya tengo una misión secundaria Que es comerme 74 elfos Ahí ya me he comido Ya, ahora tengo que comer 72 Cuando me los acabe Pues se podría decir que paso de nivel Me hago más grande y obtengo una nueva habilidad Aquí yo puedo pues hacer lo que sea De hecho no es tanto como comerse a los duendecitos Sino que hacer aquí estragos Pero también a la vez comerse a los duendecitos Simplemente Y bueno, dicho todo eso sería todo por el video de hoy Ya sabes que si te gustó me lo puedes reportar Con tu like, tu comentario y tu suscripción Y si no de igual manera te doy las gracias por ver el video Por tomarte la molestia de ver el video El juego está totalmente gratuito en Play Store No pesa casi nada Y bueno, si quieres una serie déjame en los comentarios Este juego está muy padre Aunque no una serie porque pues no hay mucho que hacer Pero bueno, pues ahora sí Sin nada más que decir Hasta aquí el video de hoy Chau chau, bye Chau chau